Uno de los estadios que es mexicano, que está aquí en nuestro territorio, en el Coloso de Santa Úrsula, y que mira que los mexicanos nos podemos alzar el cuello de que es el estadio más importante del mundo. Puede no ser el más grande, pero sí el más cómodo. Estamos hablando de que después del Mundial de México 86, por algunas construcciones, se redujo la capacidad de espectadores, como también se redujo en el Mundial pasado el Maracaná, que era el más grande del mundo, y se tuvo que adaptar a las condiciones de la FIFA. Pues así pasó en el Estadio Azteca, un estadio azteca en donde caben 105.064 espectadores, y para los conciertos 120.000 espectadores. El primer estadio mundialista, un estadio que ha tenido mundiales infantiles, femeniles, aquí se logró ver en ese estadio triunfar a Pelé, triunfar a Maradona, que son los dos máximos jugadores de un Mundial, los mejores, y los dos goles que la FIFA determinó como los mejores de un Mundial, que es aquel de Maradona, en donde empieza a burlar a todos los ingleses y mete su gol, después de haber metido antes uno con la mano, y aquel de Manuel Negrete, Kelly, que todos recordamos aquella chilena espectacular, en donde mete el gol, un tiro de esquina de Carlos Amador, pase de Javier Aguirre, pero qué te parece si nos lo narra Manuel Negrete en una entrevista que le hicimos para esta sección de deportes. Entonces vamos a escuchar a Manuel Negrete, sobre todo este golazo que metió en México 86 y que recuerda este año importante para el Estadio Azteca. Hola, un saludo de su amigo Manuel Negrete a Somos el Espectador. Manuel, ¿cómo te sientes hoy en Plaza de las Estrellas? Bien, muy contento de estar con la gente, de este reconocimiento, después de tantos años de retirado. Creo que todavía me gustan los goles. ¿Qué has visto en el fútbol mexicano después de México 86? No, para mí ha habido un desarrollo importante. Se han ganado dos campeonatos mundiales juveniles, y eso creo que es un gran logro para la federación, para los jóvenes que lo ganaron, y para el fútbol mexicano general. Manuel, tenemos una sección que se llama La Máquina del Tiempo. Te vamos a pedir un favor muy grande. ¿Nos podrías narrar aquel gol del 86? ¿Ese pasa de Javier Aguirre? No, fue una jugada de Rafael Amador, por el lado derecho. Nos conocíamos, siempre jugábamos en Pumas, me busqué por el centro. La controlo, se la doy a Javier Aguirre. La de Javier Aguirre se equivoca y me la da arriba, pero muy bien. Y entonces, ya la aprendo de mi general, media chilena, y lo meto al lado izquierdo de mi Jai López, portero portero. Pues un gol que tiene una placa en el estadio azteca y la memoria de toda la afición. Así es, se recuerda, es uno de los más bonitos considerados por la FIFA, y es el que cada mundial entrevista y me hace algún reportaje en algún país. Manuel, pues has hecho historia en el fútbol mexicano y es un merecido homenaje. Muchas gracias. Amador para Manuel Negrete, Manuel Negrete controlando de pierna izquierda, combinando con Aguirre, Negrete dispara, ¡Gol de México! Golazo de Manuel Negrete disparando en el aire de pierna izquierda. Golazo de Manuel Negrete. Un gol de técnica individual, no deja caer el balón, lo prende de media tijera con la pierna izquierda. La cancha del estadio azteca enloquece. Cuando México se está yendo arriba en el marcador, un gol por cero.